Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos con el fiscal Enrique Díaz, a hablar de un procedimiento de destrucción de más de 5 toneladas de marihuana en la reserva. Muy buenos días, sí efectivamente el día de ayer, luego un trabajo de inteligencia y de vigilancia realizado por agentes de la Secretaría Nacional de Antidroga, regional número 3 de Encarnación, ante la información de que en el distrito de Itapúa, específicamente en la colonia Arroyo Claro, se estarían realizando operaciones de elaboración de marihuana en un campamento en las reservas naturales del San Rafael. Nos constituimos ayer y bueno, grande fue la sorpresa que luego de un recorrido por la zona localizamos un campamento en donde existían varias prensas, digamos, caseras, hechas con madera, talados en dicha zona. Encontramos una gran cantidad de marihuana que estaban en plena etapa de procesamiento. Algunos ya estaban empaquetados, otros estaban en panes, en bolsas también, marihuana picada. O sea, encontramos todo un esquema de elaboración y procesamiento de marihuana en dicho lugar, que luego del pesaje arrojó la cantidad de más de 5.500 kilos, que por la dificultad misma y propia y las características propias del lugar, tuvimos que decidir la destrucción en el mismo lugar de todas las evidencias, los campamentos, las prensas, los gastos hidráulicos, las zarandas y todo el campamento en sí, se procedió a la destrucción de ese campamento y de esa cantidad de droga. ¿La reserva utilizada siempre por grupos narcos para trabajar? Eso desde hace bastante tiempo que nos preocupa, ya que la reserva natural, San Rafael, está siendo talada indiscriminadamente y utilizada por estas personas para el cultivo y el procesamiento de marihuana. También tenemos la dificultad de que los accesos no son nada fáciles, son caminos en mal estado y generalmente estas personas ingresan con maquinarias, con tractores específicamente, lo que dificulta el ingreso, ya que, por ejemplo, no encontramos a ninguna persona, sin embargo encontramos indicios de que sí habían personas en el lugar, como ser, habían fogatas, habían algunos atuendos, algunos utensilios, eso nos indica que minutos antes sí habían personas en el lugar, pero por las características de la zona, uno al aproximarse, uno ya se percata. Son campos abiertos, después tenés montes, tenés caminos de difícil acceso, eso dificulta la rápida llegada a los intervinientes y esto facilita la huida rápida de estas personas que generalmente utilizan motocicletas. ¿A esto se suman las campanas, fiscal? Por supuesto, en todos estos lugares hay pequeñas viviendas precarias de madera, en donde hay personas que inmediatamente dan aviso de alguna manera. Algunas veces escuchamos, por ejemplo, que cuando llegamos hacen estruendos de bombas o arrancan motocicletas con caños de escape libre y para alertar. Entonces, esas son características. Incluso dice que dan, es cierto, consulto, que a través de medios de comunicación se envían saludos y demás. Les conozco esa forma de comunicarse entre ellos, pero sí, evidentemente, utilizan todo tipo de recursos y medios para alertarse entre ellos de la presencia de los intervinientes. Fiscal, ¿cuándo sería el destino final de esta carga allá en ese lugar? Por las características del embalaje que estábamos observando, podrían ser perfectamente transportadas hacia el extranjero, específicamente hacia el lado argentino, ya que tenemos una vasta frontera en esta zona con la Argentina específicamente. Y bueno, también sabemos que el valor pecuniario de la comercialización de estas drogas tiene un valor superlativo a nuestro país. ¿A cómo es importante el periódico para los narcos? Según los cálculos realizados por agentes de la Senat, estaríamos, digamos, esa droga saldría en el Paraguay unos 1.500 millones de guaraníes y siendo comercializado en el extranjero, esto supera los 500 mil dólares. Muchísimas gracias.